¿Qué onda? ¿Cómo están? Les tengo una noticia. Por si no sabías, se pueden hacer ice cream rolls en tu casa sin necesidad de una máquina toda especial, sin artefactos extraños que tal vez tú no vas a saber usar. Te voy a decir cuál va a ser nuestra máquina. El día de hoy nuestra máquina casera es nada más y nada menos que... Esta va a ser nuestra máquina. Aquí vamos a hacer ice cream rolls. Quédate viendo este video para que descubras porque aparte los ingredientes van a ser súper fáciles de conseguir en el supermercado. Así que quédate viendo este video para descubrir cómo hacer ice cream rolls desde tu casa. Ok, empecemos. Va a ser en muy poquitos pasos. De verdad, esto está facilísimo. Necesitamos una taza de bombones minis como estos. Es para hacer nuestra mezcla de ice cream rolls. Vamos a poner una taza. Eso no se encuentra en el supermercado. Así de colores, no pasa nada. Casi ni siquiera van a aportar color. Entonces, una taza. Vamos a poner un tazón que podamos meter al microondas. Y vamos a agregarle tres cucharadas de estas grandes de comer de leche. De esta que tengas en tu casa. Ok, ahora esto me lo voy a llevar al microondas por 30 segundos. Ok, ya lo metí 30 segundos y vean como que quieren empezar a derretirse, pero todavía nos falta. Entonces lo voy a volver a meter otros 30 segundos. Y luego lo sacas y lo mezclas. Y así hasta que se derrita. Todo depende de tu micro. Con cuidadito agarra el tazón porque va a estar un poco calientito en la parte de abajo. Entonces chequen cómo a mí esto ya se me derritió. Solamente es cuestión de mezclarle y mezclarle hasta que se derrita por completo. Algo así. Ya que lo tengas así, vas a agregarle una taza de leche, pero ahora que esté fría porque tenemos que conseguir que esto ya no esté para nada caliente. Una taza de leche. Así nada más. Lo mezclas. Aunque no lo creas, vamos a necesitar también una media crema. O sea, de esas que venden en el supermercado. Un cartoncito de 250 mililitros. Vamos a agregársela a toda. Sé que se ve extraño, pero neta, sabe bien bueno. Confíen, confíen, de verdad. Y tres cucharadas de azúcar de la que tengas ahí en tu casa. Dos y tres. Ok, ahora empecemos a integrar todo. Como necesitamos que esto nos quede sin grumitos, te recomiendo que es un batidor globo como este. Y ya con esto vas a poder quitarle los grumos por completo. Es el artefacto ideal para hacer esto. Artefacto, como si fuera un artefacto. Este utensilio, este utensilio es el ideal para hacer esto. Si quieres, es opcional agregarle coloritas. ¡Coloritas! Cotitas de colorante vegetal del color que tú quieras. Esto es opcional, lo puedes dejar así. Para mí se me antojó, me encanta cómo se ven así los helados. Cosas frías con colorante azul, no sé, se me hace que se ve súper padre. Entonces, solamente lo mezclas, ve qué padre se ve. Ok, ahora sacamos nuestra máquina para hacer ice cream rolls casera. Entonces, la vamos a poner aquí y le vamos a agregar nuestra mezcla que hicimos. Pero, aquí algo súper importante es que debe quedar así una capa súper, súper delgada porque luego de aquí es donde van a salir los ice cream rolls. Entonces, lo que se debe lograr es casi, casi que se vea el fondo de lo delgada que debe estar esta capa. Chequen, o sea, no esperen llenarlo todo con la mezcla, mejor con la misma cuchara. Yo le eché dos de estas. Miren, así quedó, pero chequen cómo casi, casi se ve el fondo, pues, pero luego se va a regresar la mezcla. Miren, este es el punto ideal. Hay que regresarlo todo y ahí les va el truco. Tenemos que llevarlo al congelador, así como está. Va a estar de entre 20 a 30 minutos más o menos. Tienen que estar bien al pendiente porque no se tienen que cristalizar. O sea, no se tienen que ver así como cristalito. O sea, tiene que estar helado ya y que lo toques y lo sientas así congelado, pero no cristalizado porque así es cuando ya no va a funcionar. Entonces, me lo voy a llevar. Ahorita les voy a decir cuánto duró el mío. No estés abriendo y cerrando el congelador porque si no, no te va a salir. Ábrelo hasta que pasen mínimo 20 minutos y de ahí vélo checando. Ok, ya la tengo listo. Estuvo 25 minutos. Vean lo que les digo. O sea, ya está congelado, pero no se ve ningún cristalito. O sea, solamente no se me queda nada en el dedo. Ok, tenemos que hacerlo rápido para que no se nos vaya a derretir. Ok, necesitamos esto súper mega importante. Es una espátula para hacer rollos de helado, ice cream rolls. Así la puedes encontrar o para hacer nieve. Te la encuentras en las tiendas de materias primas para repostería y de preferencia así chiquita porque es más fácil hacer el rollito. Entonces, esto se necesita. Lo que vamos a hacer primero es partirlo por la mitad. Vean, se ve súper bien. Y luego voy a hacer otra raya por acá. Luego a la mitad y luego a la mitad. Entonces, algo así más o menos van a salir nuestros rollos. Vamos a empezar con el primero. Chéquense cómo lo vamos a ir jalando. Chéquen cómo se empieza a venir. Es que la verdad tiene mucho que ver la palita. Miren qué hermoso. Y se viene súper rápido, ¿eh? No crean que está difícil. Vean, vean, vean. Más que no para acá. Vente para acá. Aquí tienen que tener un vasito, lo que ustedes quieran. Así lo voy a hacer con todos los demás. Y bueno, aquí tengo, pues, cuatro rollitos. Pero obviamente tú te vas a tener, vas a tener mucha más mezcla. Recuerden que nos quedó un buen. Pero, o sea, que sí salen muchos. Vamos a ponerle un poquito de chispitas. Y listo. Bueno, chicos, ¿y cómo quedó el postre? ¡Expecial! Ok, ahora sí ha llegado el momento de probarlo. Siento que es increíble, la verdad. O sea, es increíble lo fácil que fue hacer esto. Y los ingredientes que utilizamos. O sea, vamos a ver. Veamos la consistencia. Es que se hace un helado, literal. O sea, 25 minutos se hizo un helado como este. Creo que súper tiene la consistencia como de helado. Chequen cremosito y todo el rollo. Ok. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero te haya gustado mucho el tip de cómo hacer tu máquina de ice cream rolls casera en casa. Si te animas a hacerlo, tienes que tomarte tu foto. Antes de que se te derrita tu ice cream, tienes que tomarte tu foto con la manita de especial. Así. Y luego etiquetarme por mis redes sociales y mandármela por donde tú quieras. Y así vas a aparecer como todas estas personitas. Bueno, ya fue todo. Ya sabes que yo me llamo Gris. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.